Toyota Ersa Motor te ofrece este espacio. Y aquel día, pues dijeron, a ver, ¿quién va a tirar el cohete? Pues que lo tire Pedro, que tenía experiencia, que lo tiraba en una peña, también en la cabalgata, y me tocó. Y al día siguiente en la reunión, vamos a ver hoy los turnos, fulano, la cuerda, la cuerda, Pedro, Pedro, pues Pedro. Y un día y otro y otro, luego otro año y otro año y bueno, pues... Es una gran responsabilidad, ¿no? Pues sí, este año con la novedad de que, bueno, ya eso es mañana, cedo los trastos a una alternativa de Almudena García. Bueno, ¿hay algún secreto? Hay que tener en cuenta el que... Sí, hay muchos detalles, muchísimos detalles. ¿Cómo y cuál? Primero, no quitar de vista al director del encierro, una, porque puede haber muchas circunstancias. Yo en estos 37 años anteriores, hubo una vez que tuvimos que tirar otro cohete porque un toro no quiso salir, otra vez hubo un toro que se accidentó, ¿qué más? Un cohete falló, hubo que tirar un segundo cohete. Bueno, anécdotas de todos los colores, entonces hay que estar permanentemente conectados con el director para, por si hay alguna circunstancia. ¿Cómo son los cohetes? ¿Quedan en salida de cierro? Pues la verdad, yo creo que sí explota fuerte, pero yo creo que es más pequeño que a veces otros años. Van cambiando de proveedores cada año, ¿no? Pero bien, ya sube y quema, ¿eh? Camisas y nikis propios y de otras personas ya he quemado alguno también. Te dé los trastos este año, pero lo va a dejar, ¿no? No, no, no. Compartidos. Va a compartir, a compartir. Bueno. Me encuentro bien y en forma y con ganas. Por otro lado, también ha compuesto la coprilla y la ha interpretado de la coprilla de la oración del corredor. Sí, para pedir la ayuda divina al corredor y la protección, ¿no? Y bueno, todos los que somos creyentes, pues tenemos esa opción. La habíamos puesto hace ya tiempo, pero no resultó, pues bueno, porque fue un grupito pequeño. Pero al final, el año pasado hicimos un estreno y como fue excelente, hemos quedado en que a partir de hoy lo cantamos todos los días. Y yo me comprometo a estar ahí. ¿No es el único tema que le ha compuesto a Sanse? No, el pasoduelo del encierro también es de la cosecha y la coprilla de fin de fiestas. Pues bien. Y bueno, y otro tema muy instrumental que se titula Que Vienen. Es el típico salto de Que Vienen, Que Vienen. Pues sí, solamente es rítmico, pero que vienen. Bueno, vemos esa gran relación con el encierro, así que estos días serán totales de emoción para Pedro, ¿no? Mucho, sí. Es una tensión muy especial, muy grande. Y cargada de emoción. Anoche yo me emocioné y lloré un par de veces en el peregón. Y como lo diga, me vuelvo a emocionar. Pues Pedro, le dejamos que lo disfrute y esos preparativos que ya está a punto. Sí, ya queda poco tiempo. Debe de quedar como 15 minutos así. Gracias. Gracias a vosotros. La primera vez que una mujer es cohetera de los entierros de Sanse. Muy buenas, Almudena. Buenos días. ¿Cómo estás viviendo esa responsabilidad? Uy, pues con muchos nervios, con mucha ilusión, con mucha alegría. Me está pareciendo un acto muy bonito de momento. Me lo estoy pasando muy bien. Bueno, pero ya tienes algo de experiencia, ¿no? En los cohetes. Sí. ¿Por qué has sido la elegida? Pues porque llevo cuatro años estudiando los cohetes infantiles, con los carretones, todas las mañanas, junto con Pedro. ¿Cómo comenzó tu relación con esta oficina? Pedro y yo llevamos relación desde que yo empecé en la primera peña que estuve en Sansegastán de los Reyes. Nos conocimos cuando yo tenía 14 años o por ahí. Y siempre hemos tenido una buena relación. Y hace cinco años me propuso que si quería ser su compañera, tirando los encierros, los cohetes de los encierros infantiles. Y con mucho miedo acepté, porque yo tengo miedo a los cohetes, pero mira dónde estoy. Bueno, miedo a los cohetes y a que no falle nada, ¿no? No, no, que tiene que salir todo perfecto. Estoy segura de que va a salir, porque aquí la seguridad prima sobre todo. Y seguro que nos sale perfecto. Va por ellas, es el lema de este año, ¿no? El lema de este año, sí. Un importante paso también para la mujer, la presencia en todos los ámbitos. También como cohetera en el cierre. Efectivamente, hay que estar en todos los sitios. Las mujeres somos tanto iguales que los hombres, sin ningún tipo de diferencia. ¿Y vas a seguir los pasos de Pedro hasta 38 años que lleva ya? Uy, yo intentaré. No sé si los 38 lo conseguiré, pero mi idea es seguir muchos años con ello. Bueno, pues estaremos atentos a esta primera vez y la contaremos a todos. Gracias, Almudena, y suerte. Muchísimas gracias a vosotros. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós.